Relincho en la Loma Fue un 9 de julio que allá en Bellavista Un son de clarines y aromas de azares le afloran su anda Quijote de un sueño abandonó una grece bien chamamesero Su toque cálpe los retos a los vientos cañada por al Movió a los marfiles junto a don Ernesto Fue uno de los grandes Y con sus compadres del río Corrientes continuó su andar Renació en septiembre volviendo en un grito su tiempo, su infancia Y escribió otra historia con bocha y con cacho canto y amistad Y se fue silbando bajito cuando el mundo estaba en silencio A buscar reencuentro de amigos, de esos que añoraba hace tiempo Con esa sonrisa imborrable la palabra justa al consejo Para donde caldo mi canto y este abrazo al cielo A buscar reencuentro de amigos, de esos que añoraba la palabra justa al cielo A buscar reencuentro de amigos, de esos que añoraba la palabra justa al cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.